Me llevaba el pecho unido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, y a mi canto de buscar un amor correspondido, con la sombra de un árbol Como de mi guitarra, canto leite este guapaco, porque mi vida se acaba, y quiero morir cantando como en la cigarra Y quiero morir cantando como en la cigarra